¡Sí, voy! Ya es hora de que pague. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Que pague el qué? La cuota de la asociación de vecinos. ¡Qué bien! Ya hemos cobrado la mitad de las cuotas. No son listos ni nada dándote este trabajo. Es una orden del jefe de la asociación. Si no las cobro, tendré que arrodillarme. Mira y aprende cómo hago para sacarles la pasta. ¡Sí! Somos de la asociación de vecinos. ¿Quién cojones sois vosotros? ¡Atrás, Keiko! La cuota son 500 yenes. Haga el favor. Nosotros no tenemos ninguna deuda. Ya va siendo hora de que paguen. ¡Por favor, el niño no! ¡Tenga piedad, señor! Ya va siendo hora de que pague la cuota. A ver si... a ver si con esto es suficiente. Son 500 yenes. Hermano... no sé si es la mejor forma de ir cobrándoles. ¡Ja, ja, ja! ¡Dinerito bueno! Creo que esta casa también tiene que pagar la cuota. Pues pa' dentro. Dime... ¿Qué? ¿Qué coño quieres? La cuota de la asociación de vecinos. ¿Y vienes vestido así? ¿Te estás burlando de mí? Es que no sabes en qué puto sitio estás, ¿eh? Yo... yo le dije que no entráramos, pero él... como quien oye llover. No sé qué puta broma os creéis que es esta. Pero quien se ríe de mí se va a criar malvas rapidito. ¿Y tú pretendes reírte de la asociación de vecinos? Piensa en las redes que protegen la basura de los cuervos. Piensa en las fiestas del barrio. Y en el mantenimiento de los tulipanes del parque. Las fiestas. Los tulipanes. Todo eso lo paga la asociación. ¿Cuánto es? 500 yenes. ¿Tienes cambio? Pues no. ¿No? Solo tengo 200. ¿Tenéis cambio? Tenemos. Dinerito rico.